Es inmenso lo que se siente, como se encienden tus venas, cada kilómetro es una inmensa pena. Es inmenso lo que se siente, como se encienden tus venas, cada kilómetro es una inmensa pena y el recuerdo inmenso de tu gente. Y es muy difícil explicarlo claramente, es un agobio interior en tu mente. Es una mezcla de alegría y de tristeza, porque amas donde estás, pero te sientes ausente. Es una mezcla de alegría y de tristeza, porque amas donde estás, pero te sientes ausente. Y eso me pasa a mí, y me pasa a mucha gente, gente que ahora vive aquí, pero nacieron en sitios diferentes. Echaste menos las calles, echaste menos los sitios, donde niño tú jugabas, donde crecieron en tu sala. Al fin y al cabo, la vida es así, naces en algún sitio, en algún lugar. Después el destino, que es el que manda, te lleva muy lejos, donde no esperaba. Es inmenso lo que se siente, como se encienden tus venas, cada kilómetro es una inmensa pena, y al recuerdo inmenso de tu gente. Y eso me pasa a mí, y le pasa a mucha gente, gente que ahora vive aquí, pero nacieron en sitios diferentes. Hasta mañana. Ahorro en tu vida.